¿Qué onda mis amigotes? Pues bueno, estás en un video más. Mi nombre es Erick Villa, no se te olvide también que estás en el mejor canal de diseño, ¿ok? Y pues bueno, como ya les había mencionado en el video anterior, que nuevamente vamos a comenzar a subir videos, pero obviamente ya van a ser con un poquito más de complejidad, ¿bien? Para que empieces a aprender cosas más difíciles. Bueno, no difíciles, sino un poco más elaboradas, ¿ok? Entonces, pues bueno, en el video pasado estábamos elaborando un vestido que llevaba un nudo en el busto, una abertura también en el estómago. Y este video va a ser exclusivamente para cortártela y para poder coser, elaborar el vestido, para que vean ya terminado este hermoso vestido, ¿ok? Y para que se den cuenta que el sistema que les he estado viniendo, mostrando, que les he estado enseñando, es muy bueno, ¿ok? Y van a ver qué hermosura de vestido va a quedar. Pues bueno, entonces no resta más que darle duro al trabajo. Muy bien, pues vamos a comenzar. Aquí lo que yo tengo es esta tela tan maravillosa. Si se dan cuenta, tiene un entretejido color plata. Es un rosita muy suave, tiene un entretejido color plata, pero aparte tiene mucho glitter. Y esto hace que tenga unos destellos maravillosos, ¿ok? Y la parte interna tiene color negro. Es como una base negra, si se dan cuenta, ¿ok? Entonces, esta es la tela que yo voy a utilizar para realizar el vestido. Y aparte, si recuerdan, vamos a forrar toda la parte superior, ¿ok? Y para esto vamos a necesitar un forro. Yo, personalmente, voy a utilizar un forro stretch. Se llama Magali o Bombay. No sé, dependiendo... Bueno, aquí en México así lo conocemos. No sé, en otros países cómo se llame. Y, obviamente, vamos a necesitar un forro o Bombay color negro, ya que la parte interna es negra, pero, desgraciadamente, yo solamente tengo color hueso. Se me olvidó comprar, no me di cuenta. Y, bueno, ahorita es lo que yo voy a utilizar. El punto es que todo el vestido va a quedar fenomenal. Ustedes se darán cuenta, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo que antes de que utilicen cualquier tela, yo les recomiendo que la vaporicen, la planchen con cuidadito, que la vaporicen. ¿Por qué? Porque hay veces que estas telas tienden a encoger, dependiendo su composición, ¿ok? Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita va a ser esta tela, la voy a vaporizar, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Bueno, pues, vamos a comenzar a vaporizar la tela. Y, para esto, pues, obviamente, lo que necesitamos hacer es colocarla directamente sobre el burro, sobre la mesa de planchar o donde ustedes, pues, obviamente, planchan, ¿verdad? Entonces, lo que se va a hacer ahora es, ojo, si ustedes van a planchar con una plancha casera, una plancha como estas, yo les recomiendo siempre que utilicen una mantita, una tela que sea 100% algodón, ¿ok? Y, entonces, esta la van a colocar sobre la tela que van a trabajar y, entonces, en ese momento, ustedes van a tomar su plancha y planchan directamente sobre esa tela, esa tela que es 100% algodón, ¿ok? Esto es para evitar que la tela que ustedes van a trabajar se vaya a quemar o le pase algo, ¿ok? En mi caso, lo que yo voy a hacer es que yo tengo una plancha industrial, una plancha que saca bastante vapor, bueno, no sé si se alcance a ver. Entonces, esta tela, esta plancha ya tiene un teflón, una pieza que tiene teflón, ¿ok? Esto lo puedes usar directamente sobre la tela, obviamente manipulando bien la temperatura también porque no puede estar tan, tan caliente, sino aún así se te puede quemar tu tela. Entonces, una vez, una vez ya, este, teniendo la tela sobre el burro, pues, obviamente, no resta más que planchar. Se le va a aplicar todo el vapor posible para que encoja todo lo que tenga que encoger esta tela, ¿ok? Entonces, así es como se va a planchar absolutamente toda la tela para que encoja lo más que se pueda y no tengamos ningún problema en, al momento de empezar a armar todo el vestido, ¿ok? Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar. Creo que esto que les voy a explicar ya se los había comentado en videos pasados, pero bueno, vamos a refrescar un poco la memoria. Lo primero que tenemos que hacer es, una vez que ya está vaporizada la tela, la voy a doblar por la mitad, ¿ok? En este caso, así la tengo. Aquí está. Aquí están las dos puntas y está doblada por la mitad. Muy bien, muy, 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 perfectamente doblada, ¿ok? Entonces, lo único que hice ahora fue extenderla sobre la mesa, ¿ok? De esta forma. Ahora, ahorita lo que voy a hacer es doblarla de este lado para que podamos empezar a trabajarla y que ustedes puedan ir viendo perfectamente bien. De esta manera la voy a ir doblando, ¿ok? Así toda hasta tener el otro extremo de este lado. Ok, listo. Pues ya quedó. Ahora ya tenemos el extremo de este lado, ¿ok? De mi lado tengo el doblez de tela, ¿vale? Aquí es donde vamos a colocar las piezas a las cuales les colocamos doblez de tela. Bien, entonces ahora vamos a acomodar todos los moldes. Muy bien, bueno, aquí tenemos todas las piezas pequeñas. Como se podrán dar cuenta, tenemos todo el talle, las fajillas y la pieza para el nudo. Todo lo que realizamos en el video pasado, y aquí no sé si ustedes alcanzan a apreciar, pero donde colocamos todas las líneas en color rojo, ahora pues ya tiene costura, ¿ok? Recuerden, no se les olvide colocarles las costuras a todas sus piezas, ¿bien? Entonces, ahora, una recomendación es, todas las piezas pequeñas las vamos a dejar al final, porque todas estas piezas van a entrar entre los huecos grandes que van a dejar las grandes piezas, ¿ok? Las voy a dejar por acá. En este caso, las piezas más grandes son las faldas, ¿ok? Como se podrán dar cuenta, están muy largas. Entonces, aquí tengo la falda trasera, ¿ok? Aquí tengo la falda delantera derecha y la falda delantera izquierda, porque recuerden que esta lleva una abertura. Ok, entonces, ahora, esta tela que estoy utilizando no requiere que todas las piezas vayan a un solo sentido. Recuerden que es muy importante que si van a cortar un terciopelo o un satín, todas las piezas tienen que ir completamente hacia un solo lado, porque si ustedes empiezan a cabecear las piezas y arman el vestido, se va a ver en tonalidades y se va a ver un poco feo, ¿ok? Entonces, ahorita, esta tela que yo estoy utilizando no requiere que todas las piezas vayan hacia un solo sentido, así es que voy a tener la libertad de poder cabecear, de poder voltear las piezas para poder ahorrar más tela, ¿ok? Entonces, pues vamos a comenzar. Muy bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir midiendo. El hilo de tela que tenemos de este lado lo vamos a medir con respecto al hilo de tela que tenemos en esta orilla, ¿ok? Entonces, medimos y esta medida nos tiene que quedar perfectamente en este otro extremo, con el hilo de tela hacia el extremo o el hilo de la tela que ya tengo de este lado, ¿ok? Entonces, aquí me doy cuenta que lo que necesito hacer es moverla ligeramente, así, y nuevamente vuelvo a medir de este lado y nuevamente mido de este lado, ¿ok? Entonces, me doy cuenta que esta está perfectamente bien. Entonces, ahora esta pieza la tengo que acomodar aquí. Como me doy cuenta que no me alcanza porque me viene sobrando un pedazo de este lado, entonces, esta pieza la voy a cabecear, la volteo de esta forma. Entonces, ahora respeto el hilo que tengo en la tela de este lado, ahí, como se podrán dar cuenta, todo el hilo de tela, y ahora sí ya entro perfectamente bien la pieza, ¿ok? Entonces, así es como vamos a ir acomodando todas las piezas para poderlas cortar, ¿ok? Perfecto, vamos a comenzar. Bueno, pues ya terminé de cortar estas dos piezas, pero, ¿qué creen? Tuve una gran equivocación. ¿Qué malo? Porque en automático acabo de desperdiciar, pues, bastante tela, pero a la vez, qué bueno que me acaba de pasar esto para poderles explicar y que a ustedes no les pase. Esto me pasó por no estar concentrado perfectamente en lo que estoy haciendo, ¿ok? Como ustedes se podrán dar cuenta, esta es la falda delantera, ¿ok? Si yo la acomodo así como van las piezas, pues, no sé si ustedes alcancen a apreciar, pero esta es la falda delantera derecha y esta es la falda delantera izquierda, ¿ok? Esto quiere decir que si yo las uno de esta forma, pues, voy a obtener toda la falda delantera. Así de simple, ¿ok? Entonces, esto quiere decir, como aquí lo está indicando, a ver si se dan cuenta, esto lleva solamente una tela, ¿ok? Y esta otra pieza también lleva solamente una tela. ¿Y qué hice yo? Pues, obviamente, al doblar la tela, para poder cortar, recuerden que esto está doblado, aquí se los muestro, ¿ok? Esto está doblado, quiere decir que ahora me salieron dos piezas de la delantera izquierda y dos piezas de la delantera derecha, ¿ok? Esto es una tremenda X, porque, pues, ya desperdicié, ¿ok? Entonces, yo quito los alfileres simplemente para que se den cuenta de mi gran error, pero, bueno, acuérdense lo que dicen, que echando a perder se aprende, ¿ok? Entonces, esto es para que ustedes aprendan antes de echar a perder su tela. Aquí solamente necesito una sola pieza y, oh sorpresa, ahora, ¿qué pasa? Pues, tengo dos piezas, ¿bien? Entonces, pues, bueno, voy a quitar la que no me sirve y la voy a dejar a un lado. Quizás de aquí pueda sacar, pues, alguna pieza de las pequeñas que tengo para el talle o tal vez la pueda utilizar para los bieses de los tirantes. ¿Ok? La voy a dejar a un lado. Muy bien, pues, ahora vamos a comenzar a cortar las siguientes piezas. Acomodamos nuevamente bien la tela para no tener ningún problema. Verificamos y aquí nos dice que la falda trasera requiere de dos piezas, ¿ok? Entonces, esta sí se corta correctamente. Voy a tratar de utilizar el hilo de tela, pero es muy importante verificar lo que tenemos en las piezas pequeñas. ¿Ok? Nos podemos dar cuenta que dentro de todas las piezas que realizamos, pues, la única pieza que lleva doblez de tela sería la pretina delantera. Pero, ahorita, lo que yo voy a hacer es todas las piezas pequeñas voy a tratar de cortarlas con el desperdicio que ya tengo y, pues, bueno, ahorita corto todo esto y comenzamos la costura. Bueno, pues, ya terminamos de cortar todas las piezas, ¿ok? Como se podrán dar cuenta, aquí están todas las piezas. Ya les quité los moldes. Aquí tengo las faldas, que son las piezas más largas. Por aquí se ve, creo, un poco. Este, aquí, por obvias razones, también solamente es una pieza porque solamente requerimos de un amarre. ¿Ok? Perfecto. Ahora, aquí les muestro. Esto son para los tirantes. ¿Ok? Así de simple. Vean. ¿Sí? Esto tiene 2.5 centímetros de ancho que en pulgadas es una pulgada de ancho. Bien. Esto, nosotros, lo que vamos a hacer... A ver, denme un segundo. A ver. Aquí creo que ya se alcanza a ver un poco mejor. Esto tiene una pulgada de ancho. ¿Ok? Entonces, cuando yo doble por la mitad esta pieza, me va a quedar así, angosta. Yo voy a pasar aquí una costura de un poquito menos de un centímetro para que cuando yo volteé todo el tirante, me quede un tirante delgadito. Algo como esto. Así, delgadito. ¿Ok? Y se vea padrísimo. Vean qué hermosura de tela. Cómo brilla. ¿Qué tal? Así es que así va a quedar nuestro vestido. ¿Ok? Y pues bueno, ahora no resta más que darle a la costura para ir armando este maravilloso y hermoso vestido. ¿Ok? Vayamos. Muy bien. Entonces, ahora ya vamos a comenzar. Aquí tenemos la primer pieza que sería el... A ver, vamos a ver si se alcanza a distinguir un poco. Aquí tenemos el frente, el frente del busto. Así como lo tenemos, esta parte de aquí viene siendo el centro lo que vamos a plizar para que se vea bonito aquí el... todo el frunce. ¿Ok? Para el busto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es simplemente empatar muy bien las piezas de esta forma y vamos a comenzar a coser. ¿Ok? Es bien importante tener muy ubicada, muy bien ubicada aquí la medida. La medida a cómo nosotros vamos a coser. En este caso, nosotros vamos a coser a un centímetro. Aquí la máquina ya tiene unas medidas, pero si ustedes quieren, pueden ubicarse... Bueno, pueden guiarse, perdón, con algún artefacto o incluso con un pedazo de masking. Y yo, en este caso, pues voy a utilizar esta pieza para que me vaya guiando con la costura que voy a necesitar. ¿Ok? Entonces, prendo la máquina, acomodo los hilos y comienzo a coser. Aquí lo que voy a necesitar va a ser, obviamente, pues un pequeño remate y voy a empezar a coser todo a un centímetro. Porque todas mis costuras las coloqué a un centímetro. ¿Ok? Que vienen siendo tres octavos de pulgada o bien pueden manejarla a como ustedes mejor se acomoden. Entonces, termino y voy a rematar nuevamente. Y lo que voy a hacer ahora es hacer el mismo procedimiento, pero con el forro. ¿Ok? Quito los hilos y nuevamente aquí lo voy a hacer con el forro. Entonces, voy a colocar... Voy a coser todo con el hilo negro para no estar cambiando los hilos y no tener ningún problema. ¿Ok? Entonces, continúo cosiendo. Y ahora lo que prosigue es ir a la plancha y voy a abrir las costuras. Voy a abrir primero estas piezas de esta forma y lo que voy a hacer es que la costura la voy a abrir. De esta forma. Y aquí voy a pasar la plancha para que las costuras me queden abiertas y pueda manipularla de mejor manera. ¿Ok? Voy a pasar a la plancha. Muy bien. Bueno, pues ahora el siguiente paso va a ser realizar los tirantes. ¿Ok? Para poder empezar a cerrar ya el talle delantero. Para esto, como les comentaba, voy a doblar por la mitad. Obviamente, la parte brillosita, la parte bonita del vestido o la vista es la que va a quedar por dentro. De esta forma. ¿Ok? Y aquí voy a pasar la costura. Voy a pasar una costura como de medio centímetro o un poquito más. ¿Ok? Y ahorita vamos a revisar cómo queda de ancho el tirante. Vamos a coserlo cuidadosamente. Una vez que ya está cosido, lo que voy a hacer ahora es voltearlo y vamos a verificar si nos quedó el ancho que queríamos realmente. ¿Ok? Para esto, voy a utilizar esta herramienta que se llama un volteador. ¿Ok? Como se podrán dar cuenta ustedes, esta parte de aquí tiene un ganchito que es lo que va a hacer enganchar y poder jalar el bies, el tirante para poderse voltear. ¿Ok? Y entonces lo vamos a meter. Lo metemos todo. y después acomodamos el ganchito. Esto tiene que quedar abajo. Lo metemos. Y ahora sí, enganchamos esta parte y jalamos. ¿Ok? Jalamos para que se meta de esta forma. y así es como queda el tirante. Ahorita ya nada más lo voy a pasar a la plancha y listo. ¿Ok? Así es como va a quedar. Y así hacemos el otro. Muy bien. Pues ahora vamos a comenzar a forrar el delantero y para esto, obviamente, ya necesitamos los tirantes que también ya están armados para poderlos meter en estas esquinas. ¿Ok? En cada una de las esquinas donde va a ir el tirante. Para esto, vamos a empalmar muy bien. Entonces, vamos a voltear la parte del delantero hacia la tela, hacia la vista, perdón, y vamos a ensamblar el forro de esta forma. Ahora, para que sea más fácil, voy a colocar la esquina y voy a colocar un tirante. pero para... voy a colocar un tirante de esta forma por dentro y voy a colocar el forro por encima y ahora lo voy a sujetar con un alfiler para que no se mueva absolutamente nada. De esta forma. ¿Ok? Y así el otro extremo. ¿Ok? Y voy a colocar otro alfiler en el... aquí, en el centro del escote para que las costuras me queden bien casadas. De esta forma. Y ahora, lo que voy a hacer es ir cosiendo toda la parte delantera, toda la parte superior. ¿Ok? Esta parte es... Esta parte que vemos aquí viene siendo la parte de la sisa, este extremo y luego el escote. Todo esto lo voy a coser hasta el otro lado que sería el otro... la otra sisa. ¿Ok? Vamos a comenzar. Todo, recuerden, va a ser a un centímetro. Ok, bueno, pues ahora lo que corresponde es quitarle los alfileres. ¿Ok? En la parte de esta esquina donde... donde va a colocar... Bueno, donde es el centro del escote, como es una esquina, lo que voy a hacer es voy a darle un cortecito para que pueda abrir bonito y no tengamos ningún problema. Aquí le voy a quitar las puntas donde están los tirantes. Le voy a quitar las puntas para tampoco tener problemas en los dos lados. Ok, de esta forma. Ahora voy a voltearlo. y me va a quedar de esta forma. Ahora lo que voy a hacer es voy a realizar por la parte del forro de esta... de esta... en esta parte voy a mandar las costuras hacia el forro. Así, a ver si lo aprecian. Estas costuras que tenemos aquí las voy a mandar hacia el forro de esta forma y voy a pasar aquí una costura al filo en la orillita del forro tanto en el escote como en la sisa. Ok. Ok. ya está terminado. quitamos los hilos que nos quedaron. Ahora es bien importante que ustedes utilicen hilos al tono hilos de color porque si no les va a quedar como yo como a mí. Perdón. Como yo. Como a mí. Ok. Entonces ahorita lo que voy a hacer es pasar a la plancha y ahorita les muestro cómo queda terminado esto. Ok. Ok. Bueno, pues ya planchamos como se pueden dar cuenta en esta parte de aquí aquí se ve muy bien cómo quedan ya las costuras. Vean. Y ya está bien planchadito. Ahora lo volteamos y de igual forma aquí queda muy muy padre. Queda muy limpio todo. Ok. Espero que se alcance a apreciar muy bien. Queda muy bien el escote queda muy bien la sisa. Sí. Así quedó muy bien. Aquí queda la sisa perfecta. y ahora pues vamos a continuar con la espalda. Vamos a forrarla. Muy bien. Pues aquí tenemos la espalda. Lo que vamos a hacer ahorita vamos a forrar toda la parte superior que sería esta. Pero aquí lo más indicado lo más correcto sería que nosotros ya tengamos la medida del tirante ideal para que ya podamos ingresar los tirantes en la espalda y me quede en el limpio. Ok. Pero generalmente los tirantes siempre llegan a quedar ligeramente más largos. Entonces para evitar ese problema lo que yo siempre hago es dejar la espalda limpio y después cuando el vestido ya está terminado ya lo podemos colocar sobre la persona y de esa manera verificar qué tan largo va a quedar el tirante. Lo dejamos marcado a donde lo vamos a colocar y de esa manera ya nada más lo cortamos y aunque me quede en sucio en la parte de la espalda realmente no vamos a tener ningún problema. Ok. Entonces vamos a continuar. muy bien ya están cocidas ahora lo que sigue es voltearla recuerden todas las costuras las vamos a dejar volteadas hacia el forro y pasamos una costura de carga al filo va a quedar de esta forma así como ustedes se pueden dar cuenta la costura al filo vean ok y ahora voy a colocar la plancha para que esto doble y ya me quede el forro por dentro de esta forma ok muy bien vamos a comenzar entonces ya tenemos aquí el delantero ok este es el costado del delantero recuerden aquí tenemos el tirantito esta parte de aquí es la sisa y aquí vamos a ensamblar esta parte que es la espalda ok pero para poderla ensamblar lo primero que voy a hacer es colocarle sobre esta pieza voy a hacerle una marquita se pueden guiar con una greda un pedacito de gis en este caso a mi me gusta usar mucho el jabón y la vamos a vamos a marcarle hasta donde va a llegar la costura ok una vez que ya está marcado no sé si ustedes lo alcanzan a apreciar aquí está ya está marcado entonces ahora voy a ensamblar todo el frente con esta marca que sería bueno el costado de la espalda de esta forma ok entonces como ustedes se pueden dar cuenta aquí está la marca y aquí es donde me va a llegar exactamente el delantero ok aquí está la marquita aquí aquí mero entonces aquí es donde tengo la intersección aquí es donde yo voy a coser ok bien de esta forma ahora lo único que tengo que hacer es abrazar con el forro de esta forma así denme un segundo hay que tener paciencia para esto ensamblo y coloco esta parte de aquí así y aquí me voy a guiar con un alfiler bueno me voy a ayudar con un alfiler le voy a colocar el alfiler para que no se mueva nada lo acomodo nuevamente aquí está y voy a comenzar a coser por abajo coloco aquí el forro de esta forma coloco la guía para que no tenga ningún problema y comienzo a coser ok de esta forma empiezo a colocar las telas para no tener ningún problema disculpen ustedes la voz pero la verdad es que con el frío como que se me bloquean las fosas masales y no puedo respirar muy bien y por eso me escucho todo gangoso ok y de esta forma ya aquí meto un poco el alfiler para que no me estorbe y lo paso suavemente para que no se rompa la aguja con el alfiler quito el alfiler de esta forma y puedo terminar y rematar de esta forma ok listo ahora el siguiente paso pues va a ser voltearlo para verificar como nos quedó ok volteo y como se pueden dar cuenta aquí ya me queda la parte del costado cosido por afuera aquí está así y por dentro está de esta forma ok y ustedes pues obviamente se pueden dar cuenta que queda muy bien queda limpio y no se ve absolutamente nada queda muy bien abrazado y queda perfecto ok y así es como vamos a hacer el otro extremo listo ahora ya quedaron los dos lados ahorita le vamos a pasar la plancha a cada uno nada más para que ya me quede bien abierto como se podrán dar cuenta aquí ya me queda uno y aquí del otro lado está la otra entonces ahora para poder continuar recuerden que este pico que está aquí esta es la abertura que queda en el estómago ok entonces esta parte de aquí debe de quedar limpio y ya de este lado ya quedan las pretinas ok pero primero tenemos que limpiar esto para esto lo que yo voy a hacer es voltear todo esto lo voy a voltear de esta manera ok para poder coserlo y que me quede en limpio y a lo que voy a hacer ahorita es colocarle un alfiler en esta parte para que me quede bien casado todo y una vez que ya lo tenemos ahora simplemente voy a voltearlo ok entonces de este lado lo voy a voltear listo ya quedó ahora sí ya está limpia la parte de la esquina aquí donde va a ir la abertura ahora recuerden aquí en la parte de la esquina vamos a darle el piquetito para que esta parte voltee perfectamente y luego le vamos a pasar unas costuras por la orilla para que voltee perfectamente bien la vamos a mandar a la plancha y luego vamos a ensamblar la pretina muy bien pues ahora vamos a continuar con las pretinas las vamos a armar por los costados esta es la pretina delantera y la pretina de la espalda la vamos a colocar de esta forma este acá tenemos es así aquí tenemos el costado y ahora vamos a unirlas y después vamos a este colocarla sobre el talle para posteriormente poderla forrar y ya después empezar a colocar la falda muy bien pues ahora ya tenemos las pretinas armadas ya las tenemos listas planchadas como se podrán dar cuenta ya tenemos las costuras abiertas entonces ahora vamos a ensamblarlas al talle ok como recordarán acá tenemos los tirantes esta es la parte superior aquí está la parte inferior donde está la abertura la que va a ir en limpio y esta parte es donde vamos a colocar la pretina ok la pretina va a ir de esta forma así es como se va a colocar la pretina ok entonces ahora si ustedes se pueden dar cuenta la pretina aquí tiene unos pequeños cortecitos aquí se alcanza a apreciar estos cortecitos indican que es donde va a ir colocada esta parte las esquinas el final de la parte que ya viene el limpio ok aquí estos aquí van a ir los aplomos entonces si esto va aquí entonces la pretina la voy a ensamblar de esta forma entonces aquí voy a colocar un alfiler para que no se mueva el aplomo y ahí me vaya a quedar terminado y lo mismo vamos a hacer del otro lado ok de esta forma ok y ahí también voy a colocar un alfiler de esta forma y ahora voy a respetar simplemente los aplomos como ustedes se pueden dar cuenta aquí tengo otros dos cortes aquí tengo otros dos piquetitos y estos dos piquetitos corresponden a los piquetitos que tiene de la parte de la pretina aquí están ok entonces voy a comenzar a unirlos vamos a ver Ok, entonces una vez que ya tengo armado esto, entonces voy a proceder a colocar el forro, ok. Ok, listo. Entonces ya que tenemos colocado también el forro, lo que vamos a hacer es voltearlo y nos va a quedar de esta forma, ok. Entonces ahora lo único que voy a hacer, va a ser colocar nuevamente una costura en el forro, cargando todas las costuras hacia el forro, para que podamos voltearla sin ningún problema y me quede en limpio. Vamos a plancharla y ahorita vamos a armar la falda y esa no se las voy a mostrar porque pues la falda es básica, no tiene ningún problema y una vez que la tengamos, la ensamblamos y vamos a ver cómo va a quedar terminado el vestido. Listo mis amigotes, pues bueno, hemos terminado el vestido. Este, sí tuvo un poquito de complejidad, más que nada en la costura, en los detalles, hay que tener mucha paciencia para esto, pero pues si te gusta todo este mundo, no se te va a dificultar, te va a encantar, ok. Entonces, como se podrán dar cuenta, pues aquí ya quedó el nudo, maravilloso, quedó un escote muy bonito, está bastante adecuado la abertura en el estómago, lo que les había comentado, aquí está, con su pretina, ok, y su abertura. Ahorita les voy a mostrar el vestido más a detalle para que se den cuenta cómo queda. Aquí tiene su abertura, la falda quedó bastante entallada, aquí ya va a depender de ustedes. Si la quieren más solgada, si la quieren en circular, pero les gustó el talle, pero la falda la quieren suelta completamente, ya va a depender al gusto de cada quien, ok. Aquí quedaron los tirantes perfectos, con la misma tela. Y en la parte de la espalda, así es como quedó, ok. Bueno, todo esto es porque, pues, apenas le voy a colocar el cierre, pero, pues, como ustedes se pueden dar cuenta, así es como queda terminado el vestido, ok. Así de hermoso queda. Entonces, ahorita les voy a mostrar un video rapidísimo para que vean o aprecien perfectamente todo el vestido, ok. Y, pues, bueno, nos vemos para el próximo video. Obviamente, sin antes comentarte que me sigas en todas mis redes sociales. Si gustas, puedes compartir este video con todos tus conocidos, amigos, familiares, etc. Y, si tienes alguna duda, déjamelo acá abajo en la caja de descripción. Y nos vemos para el próximo video. ¡Gracias!